si fuera de la vida de esta montaña para que el rápido y para bailar ella así pero es que ya cuando la vea a los frijoles para que no le queden duros no es mejor durito durito mejor poquito así miramos planta natada va que si usted eso le digo yo la sirena pero mexicana pero bien rica y en empresa con la cuchara toda vida así tiene que dar de espesa sí bueno a veces queda un poquito más aguadita pero pero así está buena los condimentos también lo vayan lavando rico sí está bien de sal también está bien de sal está bien de picantito está bien de aguacate bueno de todo el sabor loco con el coclonocles ahí ya quedan asaditos espátula de plástico balaí espátula de plástico tiene que ser una que la parte de abajo son de plástico para no desperdiciar la cabeza de madera tal vez funciona un poquito tal vez ajá porque no hay de pato de plástico no hay así que para usted nosotros nos complicamos la vida pero bueno y después otra vez a la bala porque vamos a hacer la salsa de coco no es clech bueno entonces aquí tenemos los tomatillos ya precocidos y chiles de jalapeños también cuando ya está así como cocidos cocido le dicen nosotros le decimos sal cochado en la palabra sal cochado va que sal cochado no es han cochado es al cochado ustedes han cochado pero la palabra correcta creo que es al cochado y es significa que ya está le voy a poner un poquito de cilantro también como dos ramitas y eso si lleva el agua un poquito más aguadita verdad si esa es más aguadita para ponerle a los aguacamole es un poco espeso porque es aguacamole o sea que esta salsa esta salsa no es la salsa verde esta es la salsa verde que se conoce a la salsa verde que se le pone chile de serrano cebolla tomate y cebolla picado y nomás se bate el guacamole con cuchara o también licuadora porque el guacamole que nosotros hacemos acá es nada más el tomate bien picadito sin cuadritos y después se le da una revolvida digamos con una cuchara nosotros debemos con cuchara es el guacamole conocemos el que quedan los los trocitos así de aguacate que se siente el aguacate cuando está comiendo este guacamole entonces licuado es con tomatillo baja y lleva tomatillo también de todo las variedades que hay calor calor y mucho calor está calientísimo y usted está más de california viene este verdad ya no están no están tan 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 caliente es caliente pero no es así como cada un mes no suda mucho entonces uno de verdad y más la camisa que anda muy de hecho yo no me quiero quemar a lo que está nublado estaba un poco nublado porque hay que empezar el invierno y empieza el licuador mire ya está niña sirena que está bien que fueron igual quizás y parece que estaba bueno no creo que lo hizo que yo garantía de un chilito usted fue que dijo que estaba los chiles secos pero que él fue a usted lo va a traer pollo tal vez tal vez llega a tiempo de traer los pitadillos hay una salsa roja también que hacen los mexicanos que es como con tomate roja que que es la gente lleva que es explicante también la verde generalmente conoce como como que es más gigante la roja como mayo digamos que no está ni tan muy muy pero quizás la hace más la verde que se conoce más como más picante sí pues depende también porque esta podemos hacerla como tacos de lengua y no tiene que estar tan picosa para que te la puedas comer pero si en hecho hay otra que haciéndola así pero le pones chiles secos ok ¿Qué tal se siente en esta cocina Estela? Bien, a gusto, como que si fuera mía. Que bueno, que bueno. Pero un poco diferente al Estados Unidos, ¿verdad? Sí, es muy diferente. Aquí está todo al aire. Al aire. Tenemos también la cocina leña junto con la cocina de gas. Y allá no. Allá no se puede, ¿verdad? Que bueno, quisiera. Para hacer el gornito, para hacer las tortillas. Bueno, lleva ambos. Ok. Como te dije, los garzitos de cilantro. ¿Por ese? Ah, no, ok. Pero ese es uno, ese. Mira, mira si la conseguimos estos chiles, no sé, y les sirven. Ah, pues si quieres, yo les pongo estos. Ok. No importa que no estén cocidos, se pueden cocinar. Sí, claro. Si están secos, mejor todavía, ¿verdad? Sí, pues eso sí, los tenemos que también cocinar en la... Para que se... Le suelta el saborcito de los chiles. Ajá, sí. Ah, y se hacen también a... Sí. ¿Se ponen con los tomates entonces a cocinar? Sí, ajá, todos juntos. Ah, ok. Cuando son frescos, y si están ya secos, igual. Sí, igual, con los chiles serranos y los tomatitos y tomatillos. Ok. Se cocina y ya cuando ya está cocinado el chile seco también, todo junto. Y se pone roja la salsa. La salsa. Entonces, no sé, hasta cuándo me quieren que le pare, yo no sé qué tal, el chiles o sea eso. Ah, si quiere, le dejamos uno para Luis, por si acaso quiere usar uno. Ah, sí, sí, sí. Bueno, le voy a poner más. Para que los crean. La dejas asustadas hasta cuando miren el montón de chiles, va en la de... O le gusta. A Nayeli, si le gusta, va Nayeli. Seguramente no. Va a crecer rico, va. A usted también le gusta el chile o a Nia Jessica. A mí me encanta. A tapadera, la puse como 10. Ah, está bien, mejor. ¿La tapadera dónde está, chicas? ¿Tapadera de la licuadora? La tapadera aquí en la dejo. Sí. Yo se la vi a la mañana. Sí, la fueron a lavar también, pero se la vi. Sí, la trabí y un gusto me lo busco. La guardo a la tapadera. Deja que con ellos, como un niño, muy lindo, la pelita. ¿Te gusta? La cuera. ¿La cual vio usted? ¿La de mujer de arranque o la de los migrantes? Ahora la vieron. Ah, de verdad. ¿Cuál le gustó más? De cuál. De las dos películas, ¿cuál le gustó más? Es que la de mirar, no sé qué. Mirar, no sé qué. La terminamos de ver. No la terminamos de ver. Vamos a ver ahora. Como las acuerdas que le dijeron que iban a ir allá. Ajá, allá donde fuimos, a Guatemala. Ajá, y entonces nosotros nos fuimos y usted nos quedó, va. No, yo me fui preocupado. Viendo la película, digo yo. Seguramente grabado. Pobrecita usted va, su mamá no la quiere, va. Pero ni más. ¿Dónde viene? Yo le voy a andarle a uno. Ajá, acá va. Ni bien si hubiera podido ir. Sí, ni revisaron nada. Ajá, la película de la película de la gente de la buena, se le dice. Yo no te costo que te lo sigo. ¿Cómo? Es más o menos, el término, casi como jalapeño, más o menos. Vale, rico, voy a decirle, la de. Es más o menos, el chile, y le voy a dejar un poquitito. Rico, decirle. Sí, pero sí. No le cuadra mucho la de la vida. Es más o menos, es más o menos. Mientras licúa voy a ver con Luis los toconosacles. A ver cómo los parto, ahí está, regreso. Luis, ¿cómo vamos ahí Luis? Aquí vamos bien. Voy a poner el cilantro. Yo también, primera vez. Todos me han dicho que son tomates. Ajá, no, pero ni por ser que aparen tomates. Chile le doy a que son, no. No. No está bien. Sí, no te pones. El sabor, ¿qué es agrio? El sabor es agrio. ¿Coconocles? Qué calor, muchachos, qué calor, Dios mío. Es mucho calor. Y bastante. Sabía que hubieran traído, Armando, tal vez el ventilador lo pone por ahí, que esté llegando acá. ¿Esto está bien, muchachos? ¿Vamos? Ventilador. ¿Todavía se va a hacer la carne? ¡No! ¡Ey! Ventilador. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita todavía? Eh, sí. Pero vamos a ver que ya la cocina esta vez. Ah, ok. ¿Coconocles? Eh, no. Vamos a aprender a cocinar junto a ellos. Aquí estamos aprendiendo. ¿Coconocles? No, 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 no conocía los coconocles. Ah, no. Diga, no te conozco, diga. ¿Qué pasa? Que era el de ese noni. Ah, parece el noni. Un buen no chile. Un no chile. Ya estuvo. Yolanda, mire, esto huele bien picoso. Que me hizo cocer. Sí, rico. ¿Una cucharita, niña, la sirena, para probarla? Esa es la semilla, ¿no? Esa es la semilla. Esa es la semilla. La voy a guardar. Para sentar. Tenga, blana, no, porla. Esa no sirve. Ah, ya no sirve. Ya murió. Ya murió. Ya murió. Se murió. Ya murió. Se murió. Ya murió. Ya murió. Se murió. Ya murió. Se murió. Me asustó. Mira, con la otra mano, con la otra mano, para que me pruebe la salsita esta. Esta se llama salsa verde. El vino de frío. No, no le diga barra, ni de frío, tú le dices. Está picante. Está picante. No, ya no digo. No, ya no digo. No, ya no digo. No, ya no digo. Está rica. Pero cuando vas a comer afuera, vas a dar un pululo. Sí, pululo. Cuando vas a comer allá, ya sí pide chile y todo, ¿verdad? Cuando vas a comer mango, ahí está pidiendo chile al dropachito. Deja de estar dramática, no pica nada. No, 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 no pica nada. Dios mío, está picosa. Está picosa. No, no pica nada. No, no pica nada. Que no, gracias y punto. Está bien. No, no pica nada. Me gusta el chile. Le he puesto en odio. Es que el chile es malo. Mira. Yo, ¿a qué es para comer chile? Yo creo que es malo el almuerzo. El chile. Yo creo que decidí a comer por chile. Eso, ¿eh? Gracias, hijo. Ah, sí, yo también. Solo hasta el no que no pica. Es que me fue por un lado. Ah, se le fue por otro lado. Ah, se le fue por otro lado. Ahí es donde el juez es uno. Ajá, eso es. Ajá, sí. No, es del plástico. Ajá, sí. No, ¿por qué está? Ay, ¿eh? Ay, ¿a qué traje de po'? Fresco de ¿cómo es? Fresco de ¿cómo se llama? Están listos. De carajo. De carajo... Guau. No digo aceite de marañón. No, porque a Usted. Ya lo hubiera. Bueno, que Luis quería probar el fresco de carajo. Ahí está, fresco de carajo lleva. Yo le voy a decir si. ¿Tienes azúcar? ¿Cuántas? ¿Quieres matar azúcar? ¿Cómo me estaba la mano? Si esto no tiene azúcar nada Le cae hermano Le cae Aprende ella esta vieja Tienes 15 años No sirve No El novio Dije que la va a poner en sus lugares No sirve ¿Por qué? ¿QUÉ? ¿Quién es? Dije que la cuida Dije ¡No sabe nada! ¿Vale? Aquí en la América Dice que no le gusta porque no necesito Sí ¿Machos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Lleve! 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 ¡Mira! ¡No! ¡Está lleno ahí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para eso! ¡Roba ese pulso! ¡Mira! ¡Rollita! ¡Es que el calor! ¡Ah, bueno! ¡Ahí estaban pues! ¡No! ¡Fue la! ¿Cómo has cambiado Nayeli? ¡Lleve! 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 ¿Usted cuidándose de la mosca, banano? ¡Y esta! ¡Chamrosa! ¡Cuándo! ¡Cuándo! ¡Lleve! ¡Pato! ¡Vaya! ¡Rezamos! ¡Muchas! ¡Rezamos! Porque vamos con la siguiente salsa que es la Coconocles ¡Muchas! 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 ¡Muchas!